El presidente Gustavo Benedetti, junto a la viceintendente María José Espósito, la secretaria de Educación y Cultura, Verónica Maritano, y el inspector de la zona escolar 2320, Oscar Díaz, entregaron reconocimientos a las docentes jubiladas del 2020 y 2021. Durante el acto, recibieron el reconocimiento a ocho docentes, de las cuales cuatro desempeñaron el cargo de directoras de la ciudad de Arroyito. Marta Balocino, Escuela Las Lomas, Yodita Smith, Escuela Arroyo Los Leones, El Zapanero, Escuela María Teresa Navarro, y Gabriela Baudín, Escuela Manuel Belgrano. ¡Suscríbete al canal!